de la esquina roja de de la esquina azul de Guadalajara, Jacqueline Carrillo. Guadalajara, Guadalajara, Trabajen ya. Trabajen ya. Dobre. Trabácelo. 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 ¿Listo? ¿Usted primero? Bien. Avancha y acá. Avancha y acá. Dobre. No. Trabaja ya. Trabaja ya. Vaya ya aquí. Otra vez. Otra vez. Escha la ventita. Sigue. Eso. Sí. Advacia. Síguela, Yaqui, síguela. Eso, síguela. Síguela, síguela, ya se cansó. Eso, eso, bien, Yaqui. Abajo, abajo, abajo ya. Abajo, mamá. Abájate el curso abajo, Yaqui. Eso. Abájate el curso abajo. Síguela, síguela, síguela. Ahí, Yaqui. Sí, sí, sí. Ahora hay que centrarme. Síguela, no la fuentes. Vamos, Yaqui. Ciérrale, bien. Vemos, besos. Venga, Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga. la barilla la derecha la derecha la derecha rompe el palo eso ahí está ahí está y y ve 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 haga la cintura la cintura está aquí ¡Vamos! 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 ¡Ven de aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Síguela, síguela! ¡Boxea, la baraja, la hija! ¡Nacho! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, ven, yaquí! ¡Síguela! ¡Síguela, síguela! ¡La derecha, hija! ¡Riva, abajo! ¡Riva, abajo! ¡No se va a caer con ella! ¡Ven, ven, yaquí! ¡Boxea, la hija! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Trabaje así, hija! ¡No como ella! ¡Trabaje, trabaje ella aquí! ¡Vamos! ¡Síguela, síguela! ¡ven! ¡No la cuerna, perouti! ¡¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Todo, suf! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Síguela, síguela! ¡Eso! ¡Respira, allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale ya aquí! ¡Eso! ¡Bárrala, bárrala! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Riva, abajo! ¡Riva, abajo! ¡Sí, sí, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Muerte de la derecha malo! ¡Vaya, vaya, 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 venga! ¡Está todo bien! ¡Síguela, no la suelte! ¡No la suelte! ¡Eso! ¡Eso, bien, ya, muy bien! ¡Síguela, síguela! ¡Tirá, bárrala! ¡Bárrala, bárrala, bárrala! ¡Síguela, ya aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lista, lista! ¡Eso, trabaje! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bárrala, ya aquí! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, ya aquí! ¡Vaya, ya aquí! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos de aquí! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡No caigas, hermano! ¡Trabáquela! ¡Échale, échale de aquí! ¡Eso! 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 ¡Trabáquela! ¡Síguela! ¡Síguela, mami! ¡Ya viste! ¡No sabe picársela! ¡Eso! ¡A poco y arriba! ¡Eso! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Vaya, vaya, vaya, ya! ¡Vaya! ¡Ya caiga, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven, ya que vien, ya! ¡Ya no quiere, ya no quiere, ¡trabate! ¡Vamos! ¡Vamos, ya que rújulo, ¿verdad? ¡Ale, ya aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, ya aquí! ¡Síguela, síguela! ¡Ven, bien! ¡Ven, ya aquí! 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 Gracias.